Gracias Juan, y esta es una historia sorprendente, una mujer de escasos recursos que vive en una pieza en el suroriente de Bogotá, no tiene ni siquiera para el bus, está acusada de enriquecimiento ilícito, pero ¿cuál enriquecimiento? Julián Ríos tiene la historia. Vanessa, buenas tardes, pues es una abuelita y la historia es increíble, fue acusada, detenida por el delito de enriquecimiento ilícito, por eso nosotros quisimos venir hasta su casa aquí en el barrio Barranquillita, en el sur de Bogotá, porque la fiscalía ya reconoció su error y pidió la preclusión, sin embargo el proceso contra ella continuó. Quiero mostrarles donde vive la mujer, que está acusada de apropiarse de cerca de mil millones de pesos, pues bien, les presento, esta es su casa, pues su casa no, su habitación, porque ella le dieron fue habitación por cárcel después de salir del buen pastor y aquí vive con su hija y con un nietecito, ella vive aquí desde hace varios años, se dedica a servir tintos, hacer el aseo en empresas y pues hacer los mandados, mensajería, incluso eso es lo que lo tiene en Líos, un caso de mensajería. Mire Lady, ella es Lady, una de las hijas, aquí ve su mamá, ¿a qué se dedica usted con su mamá aquí? Sí, hacer pasteles de pollo, empanadas, papas rellenas y de eso es lo que sobrevivemos. Y ella está acusada y fue detenida por enriquecimiento ilícito, mil millones de pesos, ¿qué dicen ustedes sobre eso? Es injusto porque nosotros, ella tiene que pedir regalado para el bus, es vergonzoso, pero esa sí tiene que pedir regalado para poder ir a audiencia y es irónico, que enriquecimiento ilícito y no tiene como dice, ni para el bus. Y eso precisamente lo que están viendo es ustedes ahí al fondo, es la habitación donde vive la señora María del Carmen, ahí detrás está el perro de la casa, es un segundo piso, pero la casa no es de ella, la casa es de un hermano, ella vive aquí, vive con su hija, vive con un nietecito, pagó una detención o una habitación por cárcel, está yendo a los juzgados de Paloquemao, allí fue donde la encontramos, nos contó su historia, ahí estuvimos en una audiencia y esta es la que van a ver a continuación. Ella es María del Carmen Monroy, de 59 años, quien trabajaba en la EPS Previsanar, intervenida y cerrada recientemente por el Estado. María del Carmen servía atintos y hacía los mandados de los jefes, entre ellos, cobrar los cheques por los recobros que hacía la EPS Alfo Siga. La Fiscalía la acusó de enriquecimiento ilícito, dice la investigación que se habría apropiado de mil millones de pesos por recobros en el sistema de salud. Pero la realidad es otra, María del Carmen vive en una habitación de una humilde vivienda en un barrio en el extremo sur de Bogotá y no tiene los lujos que podría tener con mil millones de pesos. La Fiscalía reconoció su equivocación jurídica y aunque pidió archivar el caso, el juicio en su contra tendrá que continuar según decisión del juez. ¿Qué le dice su familia? Pues preocupada porque por metida en este lío y sin deber nada. María del Carmen estuvo detenida en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá y le habían otorgado habitación por cárcel, porque ni siquiera tenía casa. Usted se da cuenta, ya no tiene, cuando fue a la Fiscalía a hacer el allanamiento no podía llevarse ni en las cobijas. Este es uno de los errores garrafales de la Fiscalía que está cometiendo. Vivimos mi mamá, mi hijo y yo y nos dedicamos a hacer paseles de yuca. La abuela, acusada de enriquecimiento ilícito con la venta de sus pasteles, se rebusca el pasaje del bus que la lleve a los juzgados para ponerle la cara a la justicia por un delito que no cometió. Y en este momento precisamente doña María del Carmen se encuentra en los juzgados de Paloquemao en la audiencia donde se inició el juicio. La Fiscalía ha pedido la preclusión, el juez dijo que no y ahora se tendrá que llevar a cabo todo el juicio y al final el juez absolver o la Fiscalía puede solicitar una absolución perentoria. Esta es la casa que ustedes sacan a ver de la mujer acusada de enriquecimiento ilícito de aproparse de mil millones de pesos. Desde el sur de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.